muy buenas a todos soy rata de hielo y estamos en un vídeo que hace hace dos años que subí vale de un role play que hice robando un role play en altis life vale robando una joyería en el cual usé un camión en un camión que es para uranio vale me compré un traje de uranio fui vestido para el uranio vale en el cual el rol en el rol desarrollé que el joyero tenía en sí uranio encima vale lo que iba era a robarle pero era uranio tenía uranio encima y todo tenía uranio en el bolsillo yo tenía uranio en el camión todo preparado perfectamente para hacer el role play de robarle al tío diciendo robarle con un arma que no era un arma era en realidad un detector de uranio que lo pasaba y detectaba uranio falsamente pero detectaba uranio entonces yo les pasaba uranio a ellos para que se desinfectara para hacer parecer que es uranio de verdad y la policía se lo creyera y me dejara en paz hablando claro y pudiera hacer un role play robando pero pues con esto que sepan que se puede hacer un buen rol de la manera de que el pastel policía se creyera que la zona había eso había uranio en este caso y no había un tiroteo no había nada raro ni siquiera tenía balas ni siquiera era una pistola era un detector de detectar los coches la velocidad de los vehículos lo que pasa que lo usé para poder hacer el rol y pensar es que el tío estaba que el tío pensara que yo estaba buscando uranio hasta me cree una identidad diferente un role play un role play lo que viene siendo un rol al hacer un robo vale y sin más vamos a darle caña al vídeo perdonen por la calidad del vídeo es un vídeo muy viejo una calidad bastante rara mal por así decirlo no es lo mismo que tengo ahora mismo ahora en el canal porque tenía un ordenado mucho peor tenía aún no me acuerdo que ordenado tenía pero tenía un core 2 malísimo para jugar arma 3 nada sin más le dejó el vidiaco la 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 estoy haciendo radiación esta zona está radioactiva caballero fíjese no se acerca el camión que también es radioactivo no se preocupe que tenemos de antirradiactivos señores mentira no lo tiene puesto lo estoy viendo tiene que viene un agente con un vehículo especial para limpiar radiación ya viene ahora mismo vendrá ahora mismo vendrá un compañero mío a limpiar la zona conmigo no se preocupe vendrá también uniformado como yo con el traje oficial de los de los jismas sabe lo que son los jismas pertenecemos a un grupo de interacción de emergencias tecnológicas y medioambientales caballero estamos limpiando la zona de isotopos radioactivos están viniendo más gente vamos a contener este este producto y por favor acordón de la zona y que no pasen civiles que si no pueden ser también y es que este hombre se dedicaba a comprar y ahí viene mi compañero por favor compañero aparte vehículo en un sitio por allí más allá fuera de la zona que molestará o puta no puede venir con algo más pequeño no es que es pequeñito no se preocupe no se preocupe compañero suba y verifique las horas se rave y si hoy me ojo quita esta radiación compañero no vaya para allí que el foco está aquí hay que mantener el foco este ese señor está radiactivo, tiene los sobacos radiactivos, caballero, ¿por qué usted está haciendo esto? ¿por qué compra oro ilegal con uranio? Señor, tiene radiación, señor, pero señor, tiene mucha radiación en la ropa, señor, señor, tiene demasiada radiación, la gente se va a morir, caballero, se acerque por favor, que esta zona está súper altamente radiactiva, mi compañero va a mirar la zona de atrás, a ver si hay radiación también, no se acerca a mi compañero, que el traje es chungo, es muy radiactivo, voy a limpiar la zona esta, el suelo, a ver, a ver si, Dios, pero un montón de isotos, pues esto es una pasada, caballero, ¿por qué usted compra oro con radiación, caballero? Señor, señor, por favor, salga de este arma, pues sería por su seguridad, señor. No tenemos arma, caballero, usted no está viendo que esto es un contador geiger, míralo, míralo bien para que lo vea, mira, se lo voy a enseñar, mira, está bien caballero, está bien, caballero, uy, hay muchas radiación, caballero, no importa, cuidado, cuidado, estoy limpiando la zona y ya va terminando esta zona, a ver, va a ir para el interior, caballero, por favor, no baje los sobacos, que usted ha de su usado el sudorante con uranio, caballero, usted no baje los sobacos, se lo estoy limpiando, tranquilo, caballero, no se preocupe, caballero, estoy limpiando el sobacos, a ver, yo, tiene un montón de pelos, guarro, a ver si está feita, caballero, por favor, no se mueva, que usted está muy irradiado, hostias, que pene más pequeño, tío, pero cómo voy a salir con las manos en alto, que yo pertenezco a las unidades intervencionales de Arti, es normal que salte aquí la alarma, dice, caballero, que no se asome usted que está en zona radiactiva, pero usted no quiere su vida, y encima tiene una escopeta, pero esto qué pasa, que la va a hablar con sus superiores, ahí está su superior, al señor Mati le está afectando la radiación, al señor Mati le está afectando la radiación, reequilízase señor, reequilízase, mira, 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 ya va a fallar la radiación, mire, mire, mire su compañero, no, mire, se lo estábamos diciendo, tranquilo señor, tranquilo, yo le voy a dar una bebida, quiero que se la tome, con eso le va a pasar la radiación, tómese un Red Bull, que también se le pasa la radiación con el Red Bull, esta zona está limpia por aquí, ya, tómese el Red Bull, limpia la zona, ya tengo, espérese caballero, espérese, que ya le quitan la radiación, tranquilo, no se preocupe, espérese, túmbese, túmbese en el suelo, túmbese, túmbese, quieto, le estoy quitando toda la radiación posible, quieto, 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 no se mueva coño, que si no, ahora, ahí está el impito de radiación, ¿dónde está su compañero, que le limpiamos de radiación? Es usted señor, me voy a limpiar la espalda, te quiero, te quiero caballero, te quiero, te quiero, somos un grupo especializado, te quiero, te quiero, mire, mire esto, por favor, meta la boca en esto, pecharle un chorrito de esto que tenemos aquí, líquido especial con cloro, ahí, ahí, a ver, a ver si puedo entrar ahí, ahí está, ahí está, ahí está bien, ya usted tiene que estar en perfectas condiciones, caballero, ay, menos más, esta zona ha sido muy bien, menos más, llevábamos meses detrás del hombre ese, que compra oro con uranio, es un estafador, encima de estafa la gente se envenena y todo, y tú sabes qué hacía con el uranio, lo compraba en uranio, muchísimas gracias a ustedes para coordonar la zona, señor, el hombre que estaba aquí, señor, el hombre que estaba aquí, se integró, se integró, se integró, se integró, el señor que estaba aquí, cuidado, 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 no, no, que eso es el uranio, tened cuidado, tened cuidado, caballero, vamos a dejar nosotros los uniformes y todo, no salta la alarma en altis, pero es normal, pero es que no sabíamos que este hombre estaba aquí traficando con uranio y oro, hemos tenido, si, nos retiramos ya, ahora mismo vamos a nuestra base central, cualquier cosa pregunte por Skyler, dígame caballero, es un camión especial para radiación, ah, me lo está reparando, muchísimas gracias, ya la zona está cubierta, ya aquí no hay ningún robo ni nada, los picharon una rueda, los cabrones, menos más que aquí están las fuerzas especiales de Stratis y pueden solucionar los problemas estos, para sus órdenes puede preguntar por ahí, si quieren, internet, vale, somos nosotros, grupo de intervención de emergencias tecnológicas medioambientales, ok, llame su número por si alguna vez tenemos otro caso de radiación, por favor, si, puedes buscarlo por ahí en whatsapp, estoy en whatsapp en instagram también, hago mis operaciones y las cuelgo y todo, es, el compañero mío se llama Rota de Hielo, ok, necesito que, a ver, muchísimas gracias caballero, vamos a llevarlo ahora mismo a lavarlo, porque la radiación se le pega en los neumáticos y se gastan, la verdad, muchísimas gracias a ustedes, han salvado muchas vidas a donde puedo ver la radiación, y el otro día hemos tenido que limpiar una casa por allí, lleno de gérmenes, cucarachas y de todo, ah, porque tenían también isotopos radiactivos, la radiación se está expandiendo mucho por toda la isla, si, 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 la verdad es que va a haber que pararla y por eso están ustedes, muchísimas gracias señores, muchísimas gracias a usted caballero por venir ayudándonos aquí, vámonos, ahhh lol no